¡Acme! Me gusta comer, comer, comer manzanas y bananas. ¡Ok! Ahora hagámoslo con una larga A, ¿ok? Me gusta quemar, quemar, quemar manzanas y bananas. Me gusta quemar, quemar, quemar manzanas y bananas. ¡Muy bien! ¡Eso estuvo bien! ¿Qué tal con el sonido de la E? ¿Listos? Me gusta quemar, quemar, quemar mencenes y venenes. ¡Me gusta quemar, quemar, quemar mencenes y venenes! ¡Eso estuvo genial! ¡Ok! Ahora lo haremos con una I. ¡Me gusta quemar, quemar, quemar mis inenes y venenes! ¡Me gusta quemar, quemar, quemar mis inenes y venenes! ¡Eso fue gracioso, ¿verdad? Ahora probemos con la O. ¡Me gusta quemar, 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 quemar monzonos y bononos! ¡Eso estuvo bien! ¡Ahora intentemos con el sonido de la U! ¡Me gusta quemar, 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 quemar monzonos y bononos! ¡Me gusta quemar, quemar, quemar monzonos y bononos! ¡Muy bien! ¡Ahora vamos a lo que todos sabemos! ¿Listos? ¡Me gusta quemar, quemar, quemar manzanas y bananas! ¡Me gusta quemar, quemar, quemar manzanas y bananas! ¡Eso fue muy gracioso y genial! Esperen un poco La música se está poniendo cada vez más rápida, ¿verdad? Vamos a intentarlo ¿Están preparados? ¡Aquí vamos! Me gusta comer, comer, comer manzanas y bananas Me gusta comer, comer, comer manzanas y bananas ¡Hey! Esperen, eso no fue tan rápido Creo que ahora será más rápido Me gusta comer, comer, comer manzanas y bananas Me gusta comer, comer, comer manzanas y bananas Me gusta comer, comer, comer manzanas y bananas Busquen a Mink Muy bien chicos, vamos a cantar el abecedario ¿Están listos? A, B, C, V, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P Q, R, S, T, V, W, X, Y, I, Z Muy bien, vamos, hagámoslo otra vez ¡Todos juntos! ¡A, B, C, V, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P Q, R, S, T, V, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Y, I, Z ¡Wow! ¡Eso fue genial! Una vez más ¡A, B, C, V, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P Q, R, S, T, V, W, X, Y, I, Z Juguemos a baila y para Cuando yo digo baila, tú bailas Y cuando yo digo para, tú paras ¿Estás listo? ¡Baila! Vamos todos a bailar Bailemos, bailemos A bailar A bailar Ahora para ¿Estás listo para saltar? Vamos todos a saltar Saltemos, saltemos A saltar A saltar Ahora para ¿Estás listo para brincar? ¿Estás listo para girar? Vamos todos a brincar Vamos todos a brincar Brinquemos, brinquemos A brincar A brincar Ahora para Baila Vamos todos a bailar Bailamos, bailemos A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar A bailar Ño, p, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. El alfabeto es divertido, vamos juntos a cantar. Ahora sé mi ABC, cántalo conmigo otra vez. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. M, N, N, O, P, q, r, s, t, u, v, w, x, y, z. Papi, camión, papi, camión, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papi, papi, camión, papi, papi, camión, papi, papi, camión, papi, papi, camión, papi, papi, camión. Mami, camión, mami, camión, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami, mami camión Abuelo camión, abuelo camión ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo estás? Abuelo, abuelo camión Abuela camión, abuela camión ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo estás? Abuela, abuela camión Bebé camión, bebé camión ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy ¿cómo estás? Bebé, bebé camión Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos y orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Muy bien, ahora intentemos lo más rápido ¡Aquí vamos! Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos y orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies Y ojos y orejas, boca y nariz Comienza con mis rodillas y pies, rodillas y pies Y ahora súper, súper rápido No, 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 es demasiado rápido ¿Descansamos un ratito? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es? Quiero abrir ¿Qué es? Quiero saber Muéstranos Yo quiero ver Muéstranos Aquí voy ¿Qué es? ¿Qué hay aquí? ¿Qué es? Quiero abrir ¿Qué es? ¡Quiero saber! ¡Muéstranos! ¡Lo quiero ver! ¡Muéstranos! ¡Aquí voy! ¡¿Qué es?! ¡A, a, 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 a! ¡A ambulancia, a, 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 a ambulancia! ¿Qué hay aquí? ¿Qué es? ¡Quiero abrir! ¿Qué es? ¡Quiero saber! ¡Muéstranos! ¡Lo quiero ver! ¡Cuídrenos! ¡Aquí voy! ¡¿Qué es?! Pa, 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 pa Hasta el cielo tocar Brazos arriba, sacúdelos Wicca, wacca, wicca, wacca, wacca didú Wicca, wacca, wicca, wacca, wacca didú Salta, 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 salta muy muy alto Salta, salta, salta Hasta el cielo tocar Brazos arriba, sacúdelos Brazos arriba, brazos arriba Brazos abajo, brazos abajo, wicahuaca, wicahuaca, wacadidu, cantemos wicahuaca, wicahuaca, wacadidu. Salta, 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 muy muy alto, salta, 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 hasta el cielo tocar. Brazos arriba, brazos arriba, sacúdelos, brazos arriba, brazos arriba, brazos abajo, brazos abajo, en tus caderas, plenéalo. Plenéalo, wicahuaca, wicahuaca, wacadidu, cantemos wicahuaca, wicahuaca, wacadidu. Salta, 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 muy muy alto, salta, 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 hasta el cielo tocar. Brazos arriba, brazos arriba, sacúdelos, brazos arriba, brazos abajo, en tus caderas, plenéalo. Plenéalo, de rodillas, tambalea, tambalea, wicahuaca, wicahuaca, wacadidu, cantemos wicahuaca, wicahuaca, wacadidu. Salta, 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 muy muy alto, salta, 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 hasta el cielo tocar. Brazos arriba, brazos arriba, sacúdelos, brazos arriba, brazos abajo, en tus caderas. Sus caderas, menealo, menealo, de rodillas, tambalea, tambalea, como un pollito, corretea, corretea. Wicahuaca, 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 wacadidu, cantemos wicahuaca, wicahuaca, wacadidu. Hagámoslo un poco más lento ahora. Salta, 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 muy muy alto, salta, 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 hasta el cielo tocar. Brazos arriba, brazos arriba, sacúdelos, brazos arriba, brazos abajo, en tus caderas. Menealo, menealo, de rodillas, tambalea, tambalea, como un pollito, corretea. Wicahuaca, wicahuaca, wacadidu, cantemos wicahuaca, wicahuaca, wacadidu. WICahuaca, 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 wicahuaca. Eran 10 en la cama y el pequeñito dijo rodemos, rodemos. Todos juntos rodaron y uno se cayó ¡Au! ¿Cuántos quedan? ¡Nueve! Eran nueve en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Todos juntos rodaron y uno se cayó ¡Au! ¿Cuántos quedan? ¡Ocho! Eran ocho en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Todos juntos rodaron y uno se cayó ¡Au! ¿Cuántos quedan? ¡Siete! Eran siete en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Todos juntos rodaron y uno se cayó ¡Au! ¿Cuántos quedan? ¡Séis! Eran seis en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Todos juntos rodaron y uno se cayó ¡Au! ¿Cuántos quedan? ¡Cinco! Eran cinco en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Todos juntos rodaron y uno se cayó ¡Au! ¿Cuántos quedan? ¡Cuatro! Eran cuatro en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Todos juntos rodaron y uno se cayó ¡Au! ¿Cuántos quedan? ¡Tres! Eran tres en la cama y el pequeñito dijo Rodemos, rodemos Todos juntos rodaron y uno se cayó ¡Au! ¿Cuántos quedan? ¡Dos! Eran dos en la cama y el pequeñito dijo ¡Rodemos, rodemos! Todos juntos rodaron y uno se cayó Hay uno en la cama y el pequeñito dijo Buenas noches Gracias por ver el video. ¡Vamos! Tú puedes hacerlo. Solo mueve tus pies, mueve tu cuerpo y baila. Si te sientes muy alegre y amas a papá y mamá, amas mucho a tu familia y los quieres ver bailar. Si hay algo que te molesta, es el momento de cambiar. Solo ríe y baila al ritmo, ven disfruta y a bailar. Baila, baila, baila. Ven y trae a tus amigos, pon tus pies para bailar. Ven y empieza a disfrutar, mueve el cuerpo y baila más. Sigue el ritmo en tus caderas como baila el corazón. Salta, ríe, canta y baila hasta que ya no puedas más y a descansar. ¡Vamos! Levántate y baila otra vez. Mueve tus pies, mueve tu cuerpo y ya lo tienes. Si te sientes muy alegre y amas a papá y mamá, amas mucho a tu familia y los quieres ver bailar. Si hay algo que te molesta, es el momento de cambiar. Solo ríe y baila al ritmo, ven disfruta y a bailar. Baila, 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 baila. Ven y trae a tus amigos, pon tus pies para bailar. Ven y empieza a disfrutar, mueve el cuerpo y baila más. Sigue el ritmo en tus caderas como baila el corazón. Salta, ríe, canta y baila hasta que ya no puedas más y a descansar. Si hay algo que te molesta, es el momento de cambiar. Solo ríe y baila al ritmo, ven disfruta y a bailar. Baila, baila. Sigue el ritmo en tus caderas como baila el corazón. Salta, ríe, canta y baila hasta que ya no puedas más y a descansar. Vamos, levántate y baila otra vez. Si hay algo que te molesta, es el momento de cambiar. Solo ríe y baila al ritmo, ven disfruta y a bailar. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. Súper papi con su capa va a volar. Súper papi con su capa va a volar. Súper papi con su capa, súper papi con su capa, súper papi con su capa, súper papi con su capa va a jugar. Super Mami con sus botas va a saltar Super Mami con sus botas va a saltar Super Mami con sus botas, Super Mami con sus botas Super Mami con sus botas va a jugar Super Niña con sus lentes de rayos X Super Niña con sus lentes de rayos X Super Niña con sus lentes, Super Niña con sus lentes Super Niña con sus lentes va a jugar Super Niños con sus guantes salvan plantas Super Niños con sus guantes salvan plantas Super Niños con sus guantes, Super Niños con sus guantes Super niños con sus guantes salvan plantas La familia viene junta a celebrar La familia viene junta a celebrar Super papi, super mami, super niña, super niño Vienen juntos muy felices a jugar Super papi con su capa Va a jugar Super niños con sus guantes Super niños con sus guantes Salvan plantas Super papi, super mami, super niña, super niño ¡Vienen juntos muy felices a jugar! ¡Vienen juntos muy felices! 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 ¡Ven 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 juntos!